Hoy te presentaré a los 10 mejores proyectores de AliExpress, proyectores duraderos, potentes y muy económicos. Ahora sí, comenzamos. Número 1, OneBot T2 Max, uno de los proyectores con la mejor relación calidad-precio de todo el mercado. Empecemos con lo más importante, la calidad de imagen. Pues bien, este proyector maneja una resolución de tipo Full HD, así que un brillo máximo de 250 lúmenes ANSI. Y la verdad es que es un nivel de brillo bajo. Para que te des una idea, el brillo máximo de los mejores proyectores supera los 1000 lúmenes ANSI. Por lo tanto, será recomendable usarlo en habitaciones pequeñas y oscuras. Según las reseñas, si cumples con esas condiciones, la calidad de imagen será excelente, ya que será muy nítida y tendrá colores vivos e intensos. El rendimiento de este proyector también es muy bueno, ya que cuenta con Bluetooth 4.0 y conectividad Wi-Fi. Esto es muy práctico, ya que gracias a la conexión Wi-Fi, el OneBot T2 Max podrá conectarse de forma inalámbrica a tu celular o laptop. Y de esta forma transmitirá la pantalla de estos dispositivos. Esto sería lo ideal, pero por sí solo también podrá transmitir series y películas, ya que cuenta con Android 9. Lo que le permitirá descargar aplicaciones como Netflix, YouTube o Disney+. En cuanto al diseño, el OneBot T2 Max es bastante compacto y ligero, pero es mucho más sólido que otros proyectores de su mismo precio. El precio de este proyector es de $170 dólares, un precio super económico para todo lo que nos ofrece. Enlaces de compra en la descripción del video. A pesar de ser barato, lo cierto es que tiene un buen hardware. No cuenta con Android ni conectividad Bluetooth, pero sí cuenta con Wi-Fi, por lo que será capaz de proyectar la pantalla de tu móvil o computadora sin necesidad de usar cables. Esto es muy práctico, pero también 100% obligatorio, puesto que al no tener Android, tendrás que conectar este proyector a otro aparato para así acceder a tus series y películas. Asimismo, incorpora una batería, lo que te permitirá usarlo durante una hora y media sin tener que conectarlo a la corriente, lo cual está genial. Lo siguiente es la calidad de imagen, y para ser sincero, este proyector maneja una calidad de imagen más que buena para su precio. Ya que cuenta con una resolución de 480p, así como un brillo máximo de 120 lumens ANSI. La verdad es que la proyección no será la más nítida ni la más brillante, pero si empleas este proyector en una habitación pequeña y oscura, te aseguro que podrás disfrutar de tu contenido favorito sin problema alguno. En lo que respecta al diseño, este proyector es muy ligero y si bien no tiene la mejor calidad de construcción, sí que es muy compacto. Asimismo, cuenta con una buena selección de puertos e incorpora un pequeño altavoz. El precio de este proyector es de tan solo 75 dólares, y si tienes un presupuesto muy ajustado, pues es tu mejor opción de compra y lo es por mucho. Número 3, Tandial TD97. Un proyector algo más caro que los anteriores, pero que vale al 100% la pena. Prueba de ello es que la calidad de imagen es muy buena, ya que la resolución es de tipo Full HD y el nivel de brillo es de 650 lumens ANSI. Según los usuarios, esto deriva una proyección muy nítida, colorida y con muy buenos contrastes. Además, podrás usar este proyector en ambientes con un poco de iluminación, aunque lo mejor será emplearlo en habitaciones oscuras. En cuanto a rendimiento, este proyector cuenta con Android 9.0, lo que te permitirá ver tus series y películas favoritas usando únicamente el proyector. Pero como siempre, lo mejor será conectarlo a tu celular o a una TV Box, ya que de esta manera podrás sacarle muchísimo más provecho. Por fortuna, dispone de conectividad Wi-Fi y cuenta con una gran cantidad de puertos, así que conectarlo a tu celular, a una laptop o a una TV Box será pan comido. Lo siguiente es el diseño, y la verdad es que el Thandial T de 97 es bastante elegante y sólido. Incorpora dos altavoces estéreo bastante buenos y pesa algo más de 2 kilos, así que precisamente ligero no es. Actualmente puedes conseguir este proyector por menos de 260 dólares. No es barato, pero vale al 100% la pena. Enlaces de compra en la descripción del vídeo. Quédate hasta el final de este vídeo, ya que te presentaré al mejor proyector de toda esta lista. Cuesta menos de 160 dólares, pero es mejor que proyectores el doble o hasta triple de caros. ¿No me crees? Pues quédate hasta el final. Número 4. Thandial Mini TD90. Un proyector económico con una excelente relación calidad-precio. Y es que así lo demuestra su rendimiento, el cual es muy superior al de su competencia. Principalmente porque viene con Android 6.0. Gracias a ello, este proyector podrá transmitir tus series y películas favoritas por su propia cuenta. No obstante, lo más recomendable será conectarlo a una TV Box, a una laptop o a un celular. Esto último será muy sencillo, puesto que el Thandial TD90 posee conectividad Wi-Fi. Lo que te permitirá conectarlo a dispositivos inteligentes de forma inalámbrica. Por fortuna, la calidad de imagen tampoco se queda atrás. Puesto que la resolución de este proyector es de 720p y el brillo máximo supera los 180 luminescence. En español, esto significa una proyección muy nítida, colorida y con muy buenos contrastes para tratar de ser un proyector tan barato. Es un buen modelo, pero no deja de ser barato, así que deberás usarlo exclusivamente en habitaciones pequeñas y a oscuras. De lo contrario, la experiencia de uso no será la mejor. Es momento de hablar del diseño. Y lo cierto es que este proyector está muy bien construido. Es ligero y no es muy voluminoso. Además, posee una buena cantidad de puertos e incorpora un solo altavoz de mediana calidad. El precio del Thandial TD90 es de tan solo 117 dólares. Un precio bastante económico. La resolución de este proyector es de 480p y su brillo máximo ronda los 100 luminescence. No te voy a mentir, la proyección del Sido Mini deja mucho que desear. No es la más nítida, ni la más colorida, ni la más brillante. No obstante, si lo gustas en una habitación oscura y pequeña, la verdad es que sí vas a poder disfrutar de una serie o película. Además, según el fabricante, el tamaño de la proyección será de como mucho 70 pulgadas, lo cual es más que suficiente. Por fortuna, el hardware de este proyector es más que decente. Evidentemente, no cuenta con Android, pero sí posee conectividad Wi-Fi. Es por ello que podrá conectarse a tu laptop o a tu celular de forma inalámbrica y de esta manera proyectar la pantalla de estos aparatos. Además, cuenta con una buena cantidad de puertos, por lo que también podrá conectarse a una TV Box, lo cual sería perfecto. Como era de esperarse, el Sido Mini está fabricado en plástico y si bien no tiene la mejor calidad de construcción, sí que es muy compacto y ligero. El precio de este proyector es de $48 dólares y solo lo recomendaría si tienes un presupuesto muy, pero muy ajustado. Es el mejor proyector ultra económico que te puedes comprar, pero sigue siendo eso, un proyector ultra económico. Número 6, Vagintec P20 Mini, un proyector muy bueno pero distinto al resto, ya que es 100% portátil. Es por ello que empezaremos hablando de su diseño, y a decir verdad, es uno muy bueno, ya que es compacto, está construido en plástico sólido y pesa menos de 550 gramos. Sin embargo, lo que lo diferencia del resto es incorporar una batería. Es por ello que podrás usarlo durante más de 3 horas sin tener que conectarlo a la corriente. Es hora de ser sincero, y la verdad es que la calidad de imagen de este proyector es uno de sus puntos flacos. Y es que maneja una resolución de tan solo 480p, una resolución bastante inferior a la de sus rivales. No obstante, lo compensa con un buen nivel de contraste y un brillo de 350 lúmenes ANSI. Según quienes lo han comprado, eso se traduce en una proyección con colores muy vivos y una nitidez baja pero aceptable. En cuanto a rendimiento, el Bajintec P20 viene con Android 9, gracias a lo cual podrás ver pelis, videos y series utilizando únicamente el proyector. No obstante, también dispone de conectividad Wi-Fi, lo que te permitirá conectarlo a otros aparatos, como tu PC o tu celular. Hoy por hoy puedes conseguir este proyector por menos de 260 dólares. No es barato y no es el modelo más potente que te puedes comprar. No obstante, si buscas un proyector que no solo sea bueno, sino también 100% portátil, pues el Bajintec P20 es tu mejor opción. Enlace de compra en la descripción del video. Número 7. Transpid X1. Un proyector perfecto si no quieres gastar mucho dinero, pero necesitas de un proyector con un extra de potencia. Primero hablemos de la calidad de imagen, y la verdad es que la proyección del Transpid X1 es sorprendentemente buena para su precio. El brillo máximo es de 300 luminescence y la resolución es de tipo Full HD. De acuerdo a las reseñas, esto se traduce en una imagen brillante, nítida y muy colorida. Más que suficiente como para disfrutar de tus series y películas favoritas. No obstante, deberás usarlo en una habitación pequeña y a oscuras, ya que no deja de ser un modelo de entrada. En lo que respecta al rendimiento, este modelo viene con Android 9.0, así que será capaz de transmitir videos y películas por sí solo. Sin embargo, también posee conectividad Wi-Fi, así que podrá conectarse a tu celular, laptop o computadora sin problema alguno. Y como todos sabemos, lo mejor es conectar esos proyectores a un dispositivo más potente. En cuanto a diseño, este proyector es compacto, está construido en plástico y cuenta con una muy buena cantidad de puertos, así que será compatible con cualquier TV Box. El precio de este proyector es de 140 dólares, un precio que me parece más que justo. Suscríbete a este canal para estar al tanto de las mejores ofertas y productos de todo el internet. Número 8, Zandial TD93 Pro, un proyector de gama media alta que vale cada centavo. Prueba de ello es excelente rendimiento, y es que no solo viene con Android 9, sino que también dispone de conectividad Wi-Fi. Es decir, poder transmitir series y películas por su propia cuenta, pero también será capaz de proyectar la pantalla de tu celular o computadora. Por suerte, la calidad de imagen tampoco se queda atrás, ya que este proyector maneja una resolución de tipo Full HD, así que un brillo máximo de 560 lumens ANSI. Según los usuarios, eso se traduce en una proyección nítida, colorida y muy brillante. Proyección que está muy por encima de la competencia y que alcanza un tamaño de como máximo 200 pulgadas. Como siempre, lo mejor será usarlo en un lugar oscuro. Sin embargo, este modelo es lo suficientemente potente como para usarlo en habitaciones un poco más iluminadas. En lo que respecta al diseño, el Zandial TD93 Pro está fabricado en plástico, no es muy pesado y es lo suficientemente compacto como para transportarlo cómodamente. Actualmente, puedes conseguir este proyector por menos de 215 dólares. Un precio baratísimo para todo lo que nos ofrece. Número 9, Wiimax Go Advanced, el proyector de gama alta con la mejor relación calidad-precio de todo el mercado. Este proyector es bastante más caro que el resto y eso se ve reflejado en la calidad de imagen, ya que la resolución es de tipo Full HD, mientras que el brillo máximo supera los 600 lumens ANSI. Gracias a ello, obtenemos una proyección muy brillante, nítida y con excelentes colores y contrastes. Como siempre, lo mejor será usarlo en habitaciones oscuras. Sin embargo, el Wiimax Go Advanced tiene la potencia necesaria como para ser usado en habitaciones con luz ambiental. Además, es un proyector láser, lo cual es genial, ya que este tipo de proyectores necesitan de menos mantenimiento, tienen una vida útil más larga y proyectan colores y contrastes simplemente increíbles. Además, está fabricado en metal, incorpora dos parlantes estéreo y es muy compacto y ligero. No obstante, una de las mayores desventajas de este proyector es que no corre Android. Por el contrario, cuenta con un sistema operativo propio, el cual si bien es aceptable, no es para nada práctico o sencillo. Pero tranquilo, porque no todo es malo, ya que el Wiimax Go Advanced es 100% compatible con Android TV. Así que lo puedes conectar a una TV Box y listo, problema resuelto. No solo eso, sino que también podrás proyectar la pantalla de tu celular o laptop. Y es que al tener conectividad Wi-Fi, podrá conectarse a tus aparatos inteligentes en un instante. El precio de este proyector es de 560 dólares. No es barato, pero si uses un proyector de gama alta con una buena relación calidad-precio, pues el Wiimax Go Advanced es tu mejor opción y lo es por mucho. Número 10, OneBo T12R Max. Este proyector que nos ofrece características de la gama más alta por menos de 160 dólares. Prueba de ello es que su rendimiento está muy por encima de la competencia. Ya que este proyector no solo viene con Android 9.0, sino que también dispone de conectividad Wi-Fi. Por lo tanto, no solo será capaz de proyectar la pantalla de tu laptop o celular de forma inalámbrica, sino que también podrá transmitir tus series y películas favoritas por su propia cuenta. Además, la vida útil de este proyector es de 20.000 horas, así que debería durarte más de 10 años sin problema alguno. En cuanto a la calidad de imagen, el OneBo T12R Max maneja una resolución de tipo Full HD. Tiene un buen nivel de contraste y alcanza un brillo máximo de 350 lúmenes ANSI. Según las reseñas, esto deriva una proyección muy nítida con colores muy vivos y contrastes muy profundos. Como siempre, lo ideal será usar este proyector en una habitación oscura, aunque también podrás usarlo en lugares con un poco de iluminación. En cuanto al diseño, es muy compacto, tiene una buena calidad de construcción y no es muy pesado. Actualmente puedes comprarte un OneBo T12R Max por menos de 160 dólares. Un precio muy económico para todo lo que nos ofrece. Ya sabes, enlaces de compra en la descripción del video.